La Casa Invisible es un centro social y cultural de gestión ciudadana. Se ubica en un bello edificio del siglo XIX en el centro de Málaga. Son casi 10 años de cultura libre. La Casa Invisible es muchísima gente. En 2014 fue el último intento fallido de desalojo. En ese momento difícil, acudimos a vosotros y a vosotras. Gracias a la movilización y presión ciudadana, conseguimos retomar las negociaciones para la cesión del uso de la casa. Con vuestra generosidad, fue posible acondicionar el patio y abrirlo otra vez a la ciudad. De nuevo necesitamos vuestra ayuda, para dar otro imprescindible paso en la rehabilitación del edificio, para hacer posible una casa aún más segura, accesible y acogedora. El Ayuntamiento propuso realizar una obra con su planteamiento, pero la rehabilitación que propone es un riesgo para el proyecto, pues exige el desalojo integral de la casa. Ante la falta de garantías y el conocimiento de las formas poco respetuosas del Ayuntamiento respecto al patrimonio de la ciudad, planteamos otra forma de hacer. Entendemos la rehabilitación como parte del habitar la casa. Queremos una rehabilitación que respete la singularidad del edificio, que respete su funcionalidad y cotidianidad. Esta primavera, conseguimos que la Fundación de los Comunes, de la que somos parte, fuera declarada Entidad de Interés General Municipal. La Fundación de los Comunes se constituyó en 2011, con una red de espacios autónomos en todo el Estado. Por medio de ellas presentamos nuestro proyecto. La propuesta se divide en cuatro fases, que permiten ir abriendo espacios a medida que avance la rehabilitación, sin desalojar el edificio en el proceso. No podemos esperar más. Queremos empezar la primera fase con una obra modesta, pero necesaria. Demostraremos una vez más que vamos en serio. Juntas vamos a poner en marcha el precioso proyecto que tenemos para la casa, bajo la supervisión de profesionales altamente cualificados. Estamos convencidas que otra manera de hacer ciudad es posible. Más sostenible, incluso más económica. Un ejemplo para crear ciudad sin destruirla. De nuevo, necesitamos la colaboración de la ciudadanía para defender el proyecto y continuar muchos años más. Gracias. 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 Gracias.